¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo el ha ido? ¡Ja, ja, ja! Saludos cordiales, aquí le habla Bien contentos de estar conectados a través de la magia del internet Bueno, les voy a contar acerca de lo que me pasó Fíjense que he estado calladito hasta ahora Ya han pasado dos semanas Pero con ello no voy a platicar a solas Porque voy a platicar con nada menos y nada más Con el señor de los señores Mi amigo Gunter What's up, brother? ¿Dónde estás? Buenas noches Ahí estás Aquí estamos Ahí está, ¿cómo estás? Un aplauso Ahí están los aplausos para ti Bueno, mis amigos Muchas gracias por esta invitación Bueno, ahí estamos Vamos a platicar un poquito de todo un poco Pero vamos a arrancar como debe ser Para que así estemos contentísimos Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Hay expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocara Anda entre música Y nos añade mi Venezuela linda Venezolanismo ¿Cómo están, mis amigos? Ahora sí, estamos arrancando Bueno, vamos a platicar un poquito Y les voy a comentar todo lo que me pasó Que casi muero, señoras y señores Casi muero Gunter, ¿cómo estás tú, mi brother? Muy bien, amigo Steve Ah, bueno, aquí yo Tú manejando ahorita, ¿eh? Sí, justamente ahora estoy manejando Así es Está manejando ahí por esos sitios inconfundibles Del más allá Misterioso Misterioso Dublado Oscuro Sí Así es Ay, ay, ay Con tal que no te vayas a meter ahí Te vayas a equivocar por la oscuridad Y te montes un chico de eso Porque ahí hay un sitio donde hay muchas chicas ¿Ah? Sí Y de noche ¿Y de noche? De noche se ven todas a Todas bien No prendas la luz Y se ven bellísimas Y de repente sale Y dice ¿Y cómo te llamas? Roberto ¡Ah! En una de estas aparece Cindy En la oscuridad Cindy Pero cuando prende la luz es sin dientes Sin dientes Sí, es verdad Ay, Dios mío Sin dientes Fíjate Eso está full, full, full Lleno de chicas locas Pero tú sabes que yo no he visto eso en Miami, hermano Mira que he dado vueltas así No he dado vueltas buscando Cuidado con esa vaina ¡Wow, wow, wow, wow! No es así Sino que digo Que he paseado por Miami Nunca he visto ese tipo de prospecto Como pasa en ese sitio donde tú estás, Jorín ¿Eh? Así es Es correcto Yo no lo he visto tampoco en Miami Hablan mucho de esto Sí Yo no lo he visto En ningún lado Pero sí lo he visto Sí lo he visto particularmente en Orlando Sí, en Orlando además Hay una avenida que le llaman la OVT Ajá Que a partir de cierta hora Cuando pasa por allá O uno por temas de trabajo Las ve Pero no sabemos No sabemos si realmente están ejerciendo El trabajo Por favor Alimenta un señuelo Un señuelo de la policía No, ahí debe haber dado dos cosas Pero tú Ajá El penado es que tú El penado es que tú le des dinero O sea, tendrías que tú buscar y levantártela Decirle mi amor Mi reina linda Déjame decirte que desde el primer momento que te vi Me enamoré de ti Dice Coño, pero si te me acabas de conocer Bueno, bonita pues Me enamoré ahorita Bueno, aquí hay otra realidad Aquí mira Tú le puedes decir todo esto Sí Pero Si no pagas No pagas Sí, es verdad Si no pagas Pero tú sabes que La cuestión es que Es pecado Es un pecado Y es un delito Tú sabes cuánto tiempo Yo que te voy a decir algo Creerás Mira, yo no me he portado mal En ese sentido Me parece absurdo Pagarle por una mujer De verdad Bueno Primero me da miedo No es que sea que Que uno no tenga su corazón Pero es mejor tener una hembrida Que sea tuyo Que te ame Pero esa mujer que te tenga No sé Asco O algo Que se yo A pesar de que Coño Uno tiene lo suyo No está tan feo Por ejemplo Tú eres un galán De ¿Cuánto mides tú? Primero Para que las chicas que te estén aquí Que quieran conocerte Puedan conocer A mister Primero eres Pero Familia alemana ¿Qué medida? No, no La altura La altura Ah, ok Ya Ya sé ¿Dónde fuiste Sinvergüenza? Carajo Sí No, no, no Las medidas Normales y regulares En inglés Ok Cinco Bueno, en español Tengo Tengo 6'1 6'1 Sí, yo soy 5'9 Y tú eres 6'1 Tú eres altísimo Mi hermano Usted es tan alto como tú 6'3 Mi hermano es un Navarre Coco 6'1 es altísimo Tú te pones Regularmente Con esa altura Que tú tienes En una cola Tú dejas a todo el mundo Por la cabeza Le ves Y dices Ah, mira Este está medio calvo Este está medio calvo Sí, la mayoría Gracias a Dios Que soy alto Y la gente no llega allá Para darse cuenta de eso Ay, 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 ay Ay, Dios mío Fíjense bien Fíjense bien Este hermano mío Está en búsqueda De una muñeca hermosa Y si te escucha La susodicha Te va a A pelear contigo La esposa, ¿no? Ay, ay, ay No, no Tú no eres casado La casada es tu mujer, ¿eh? No, te saco Por esto te digo Ay, Dios mío Mira, casado con S Y con Z Con las dos Exacto Así que mucho cuidado Bueno, entonces ahora Lo que venimos Como que lo dicen los mexicanos Lo que te truje chencha Vamos a contar exactamente Qué fue lo que me pasó Mire, que lo tengo calladito Y lo voy a comentar Bueno, obviamente Tú te sabes todo el cuento Porque esto fue Que pasó lo que pasó Todo el mundo estaba detenido Y tú me llamas Y me dices Compañero Estoy aquí En Talmilla Parado Totalmente Esto está aquí Trancado Ya tú me habías avisado Ya sabía que venía eso Ya estaba requete Sabiendo que venía Entonces vine obviamente Bajé la velocidad Tranquilamente Me estaciono Detrás De un Amazon Y esperando Solamente esperando Que avanzara Pero estaba trancado Porque tú me habías dicho Ya tengo Media hora Y esto Está detenido Tenías media hora Que venías de trabajar De un lugar Lejos que es Ocala Ajá, correcto Ah, sí De allá venía De allá venía Yo me acuerdo Y estabas tú En la milla 161 Algo así 64 164 164 Y yo estaba Detrás de ti En la 165 Ahí estaba yo Paradito esperando Y viene Un tipo A 70 millas por hora Estaba sin pantalones Todo esto Porque te tengo en video Venía el tipo Estaba sin pantalones Sin pantalones Sin pantalones Estaba sin pantalones Y estaba Venía distraído Distraído Venías tú Jugando con tu Bueno porque lo agarré En video Cuando yo lo agarré Que yo lo estoy sacando Lo estoy sacando El video Lo estoy sacando Porque yo pensé Que el tipo estaba muerto Él estaba sin pantalones Entonces para mí Estaba jugando con su Novia Y ahí se distrajo Por verla a través de video O sea la novia no estaba ahí La novia estaba por el video Yo no la vi jugando Yo no digo que eso pasó Yo solamente presumo Que eso pasó Él solamente me dijo Estuve distraído Todo el tiempo Me dijo No yo estuve distraído Me quedé distraído Distraído Se fueron las palabras de él Ok Pero la cosa es Fíjate bien De que él choca 70 millas Y me choca Se vuelve un acordeón El tráiler Se va arriba del otro tráiler Se vuelve un acordeón Y me tira Y me cachapa Y me vuelve un tráiler Con un camión al frente Que es un Amazon Yo lo empujo Y él empuja a otro camión Fueron 5 camiones De ese golpe Se volvieron 5 Imagínate tú Del trancazo 4 o 5 Es así Yo solamente vi Y dije Wow Cuando yo salgo Pero no sé si me puedes No sé si me puedes repetir bien La parte que no te escuché bien ¿De qué? ¿Quién venía sin pantalones? Venía el tipo que estaba manejando Atrás El que me chocó Venía sin pantalones Ajá Ah pero el otro El team El team driver No No Él no venía con team ¿Él era solo? Solo Él venía manejando No te estoy diciendo ¿Y cómo es eso que él maneja sin pantalones? Esa es la primera vez que yo lo veo Que lo escuche Bueno Habrá de qué preguntarle Yo presumo Claro Que estaba jugando Porque estaba sin pantalones Sin zapatos Y él me dijo Estaba distraído No solamente me lo dijo a mí Se lo dijo al policía Se lo dijo a todo el mundo Yo estaba distraído Estaba distraído ¿Y venía solo? ¿Y venía solo en el tronco? Solo Solo Él estaba hablando con una chica Que era la esposa Que yo la pude escuchar Ah Que yo la pude escuchar Porque estaba ella allí Ella escuchó el mamarro golpe ¿Entiendes? Todo Ella fue testigo del asunto Pero yo no sé si era la esposa Yo no solamente Había una chica Me imagino que era la mujer Ah ya A lo mejor venía Era un jovencito Yo no sé qué edad tendría Pero alrededor de 21 22 años Más o menos Y me dijo que tenía Año y medio con la licencia Estaba nuevecito con su licencia Entonces le dije Guau Por eso es que fue que te pasó Porque cuando tú no vas a venir A 70 millas por hora Distraído Peligroso Yo que me había parado Y después mis intermitentes Y todo O sea yo hice mi cosa bien Porque ahí tenemos una cámara Como tú bien sabes Que registró todo Registró que tenía Mis dos manos en el volante Estaba viendo Viendo bien las cosas Cuando yo lo vi Hasta se ve en la cara mía Que estaba preparándose Para el trancazo Cuando yo Ya no había que hacer El tipo venía A todo Ah Bum Cuando Pero fue tanto Yo estaba hablando contigo Estaba hablando contigo Cuando tú me estabas diciendo Mira que no sé qué Fue un accidente Que no sé qué Que no sé qué más Y ahora que ya llevo Media hora perdido Y bum Y hasta ahí Quedó la conversación Del mamarro golpe Fue tan duro Que volaron En los En los ¿Cómo se llama? En las cosas En la cabeza ¿Cómo se llama? Los headsets Ah Sí El bluetooth Sí Pero ¿Cómo se llama en español? Esos headsets Bluetooth De El Ay Dios Los audífonos De hablar Los audífonos Inalámbricos Inalámbricos Algo así Bueno Esos micrófonos Inalámbricos Todo eso voló Porque fue un golpe Pero durísimo Se me movió la cabeza Se me metió en la parte Del volante En la barriga Tú sabes Todo eso es un golpe Y fue un Fue tremendo Movimiento Bárbaro Bueno A tal punto De que tengo Una fractura En la número 7 Del cuello La cervical Y me duele Me duele Me duele bastante Todo el cuerpo Pero me duele Me imagino Por todo el movimiento Me duele todo 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 Hasta que por dentro Que ya ha pasado ¿Cuántas semanas? Ha pasado semanas No dos Tres semanas Dos creo Aproximadamente Eso que tú tienes Se llama síndrome de latigaz ¿Es así? Sí Bueno La cosa es que duele Hasta por dentro La barriga Los órganos Que digo ¿Qué es esto? O sea yo estoy andando Corita contigo Y estoy moviéndome Y me duelen las costillas Las costillas ¿Ves? O sea me duele todo Todo Y eso que ha pasado Dos semanas Entonces cuando ya tú crees Que está bien Cuando te vas a levantar En la mañana Sales todo doblado No puedes doblar la cabeza La cabeza sí No lo puedes doblar Para manejar Es bastante complicado Y hasta ahora O sea piensas que Es más Quiero que te dé una cosa La compañía Ellos En la primera Las primeras semanas Ellos me dieron No sé si se puede decir 500 dólares Pues te voy a decir 500 dólares Eso fue la ayuda Eso fue la primera semana La segunda ¿Qué es lo que te dijo? 500 dólares 500 dólares Me dieron Nada más Ok Ah bueno Mira resistes un golpe Ok Yo sé que no puedes manejar Tomas 500 mangos Ok Y la segunda semana Que yo viendo Doctores Yo primero creía Que yo Yo decía Yo estoy bien Y dice Coño no me doles el cuello Pero de pronto Al día siguiente Dice Coño yo no estoy bien Nada Voy a tener que ir al médico Entonces cuando Empiezas a Y empiezas a ver Doble del mamarro de golpe Hermano En la cara En la cabeza Parte de atrás Dice ¿Por qué estoy viendo doble? Ay Dios mío Ay 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 papá Y comienzas a preocuparte ¿No? Como dice Coño yo tengo que ver ¿Qué es lo que pasa? Entonces bueno Eso hasta ahora Ha sido pues dolores Y todas esas cosas Pero nada me platica Que me preocupa Mira esto Alguien Una muchacha Que escucha Este programa Me regala 200 dólares Porque ella le salió Porque le dio la gana ¿Sabes? Son gente que escucha Voy a colaborar con el canal Pum Me dio 200 dólares Eso vino de Dios hermano Eso me hizo casi llorar Broder Yo Cuando tú estás pelando Y que Que venga esos 200 Y yo no podía creerlo No podía creerlo Aquí hay Y yo dije Dios mío Con esto voy a poder Echar dice Gasolina ¿Tú sabes cuánto me llegó? La primera cuenta 30 mil dólares ¿Yo qué? 30 mil Imagínate Entonces Ahí estoy Me pusieron unos pagos De 150 dólares Porque Aparte que yo estoy pagando Son Son De 150 a la semana De 7 mil Lo demás Lo demás va a pagarlo Mi seguro No No Tú no sabes Pero no entiendo No entiendo Esos 30 mil dólares De dónde salieron De que tú fuiste a un hospital Claro Yo me llevo la ambulancia Y lo hiciste Por tu cuenta No con el seguro De la empresa Seguro de la empresa ¿Qué empresa? Ellos me preguntaron Cuando tú das la información Que tú tienes seguro Obviamente Entonces ellos aprovechan De agarrar seguro Aquí y seguro Allá ¿Me entiendes? Pero bueno Vamos a ver Qué va a suceder ¿Y tú tienes los datos De la persona Que te chocó La empresa La licencia Todo? No Yo no lo tengo No, no, no Yo no lo tengo Lo tiene ¿Y el reporte? Lo tiene la policía ¿Y el reporte de la policía? Lo tiene la policía ¿A poco? No, yo no tengo ¿Quién? Hermano Yo estaba de emergencia A mí me llevaron Para el hospital Tirado ¿Tú crees que voy a estar yo? Al menos que una persona Esté bien Entonces si está bien Mira aquí también Pero no Tú no puedes hacer nada Tú estás mal Tú estás Vámonos para allá Y vamos a ver 200 dólares Es nada Y 200 dólares Para mí fue Oh Dios mío Wow O sea Esta mujer Y yo le agradezco Es más Le agradezco Pero infinito Ella no le gusta Que yo la mencione Por eso no puedo decir el nombre Pero ella sabe quién es Y le estoy agradecido Y gracias 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 Por lo que has hecho por mí Vamos Un aplauso para ti Mi reina linda Que Dios te bendiga Y que te lo multiplique Bastante No bueno Siempre hay gente muy generosa En ese aspecto Y gracias a Dios Pero bueno Hablando de otras Otras cosas Para cambiar ya De conversación Tenemos una amiga en común Que es bastante simpática Y que uno la pasa bien ¿Te parece Que la llamemos? Vamos a llamarla ¿Ok? Señoras y señores Espera tú un momento Que tengo que bajarme aquí Me voy a bajar un momentito Aquí en la No importa En la station Ok Está bien Déjame ahí hablar Ya me reincorporo Porque tengo que Tengo que pedir aquí una cosa Dale Dale Tranquilo Pero no No cuelgue No cuelgue Solamente ponle ahí El mute Lo que sea Para yo conversar con ella Bien Dale Tranquilo Quédate en la línea Entonces vamos a Llamar a la preciosa Y hermosa Amiga nuestra Que hace que todo el mundo Suspire Es una chica De 37 años Está muy bella Y es amiga mía Amiga totalmente Inclusive Le presenté a mi hermano Y están ahí muy Muy Pero muy Acamelado Muy Acamelado ¿Cómo se dice? Caramelo Caramelado Acaramelado Está muy acaramelado Y bueno Viene siendo Casi mi cuñada Ay ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó ahí? Este es el teléfono ¿No? Es el teléfono ¿No es en servicio? Oh, estoy llamando A otra persona Perdón, perdón, perdón Sí Está llamando a otro número Por eso me extrañó Que la vi en Diferente La foto Se ve más vieja En esta foto Así que vamos a Ver Aquí está la preciosa La bella La bella La bella El aplauso ¿Cómo estás mi amor querida? ¿Cómo estás? Esa mi amor querida Suena Como decir Cuando dices Abogado Y abogata ¿Y cómo se llama? Presidente Presidenta Está mal dicho Pero bueno ¿Cómo estás? Excelentemente bien ¿Y tú qué más? Guau, guau, guau Bueno, aquí Siempre en la lucha En la pelea Porque tú eres una De las que te consta Cuando me dieron Mamarro de golpe En el choque Y que tú dijiste Guau ¿Será que te vas a levantar De esta? Pero aquí estamos Con mucha fe Estando para Sí Porque algún día Voy a tener Las fuerzas necesarias Para levantar Mi mirada Y decir Gracias Papá Dios Porque estoy Totalmente sano Guau Buenito Bonito Los aplausos Mi bella Y hermosa Claudia Claudia Tú eres Bien conocida En el bajo mundo Como La Cifrina De Caurimare ¿Verdad? Porque La Cifrina De Caurimare La Cifrina De Caurimare Y dice Ahí está Laura Y entonces Mi querida Cifrina De Caurimare ¿Cómo está todo? ¿Todo acá? Chévere Chévere Cambur Pintón ¿Cómo? Chévere Cambur Pintón Chévere Cambur Pintón A ti Mimito Disfrutando Disfrutando Y cuéntame Cuéntame Todos los chismes Porque usted Es media cuñada Mía Usted está ahí Medio Acaramilada Con mi hermano Cuénteme ¿Cuál? ¿Cuál? Dice ella La sinvergüenza ¿Cuál hermano? ¿Cuál hermano? Tú sabes ¿Cuál? 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 ¿El más atractivo De todos O el menos atractivo? No sé Depende de quien lo mire Pero es Por lo menos El más El más simpático El que más Te saca risa El más rochelero Es de mis hermanos Ya tú sabes Déjate de bobería Déjate de bobería De estar nombrando Pero bueno Queremos saludar A todas las personas Que nos escuchan Y queremos También saludar Que ahora Este programa Está saliendo A través de 94.5 Así es Sí señor Nos dieron El espacio Para que pasemos Este programa Allí En el 94.5 Gracias A mi amigo Al decano Álvaro Al doctor Álvaro Deza Así es También vamos a tener Un programa por allí Con Jacqueline Con Sabrina Jacqueline Bons Y también vamos a estar Con el doctor Rubendo El doctor Álvaro Vamos a pasarla bien Son doctores rocheleros Así que la vamos A pasar bien Y al que se porte mal Nos preparamos Para darle Lo suyo Bueno Así es Y usted Que todo lo sabe Y lo que no sabe Inventa ¿Cómo te ha ido? Cuéntame tu vida Me dijiste Te tengo que contar Un chorrón de chisme Ahora dice Escucha estoy en el aire Y como que no le voy a comentar nada Bueno No sé Que tú te cuentes Sí No sé ¿Será que contamos? Te lo digo Dependiendo Ay 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 ¿De quién? ¿De quién depende? Depende para que no sea Te lo cuento todo Te lo cuento todo Públicamente ¿Será? ¿Qué diré tú? No sé Dependiendo de Dependiendo de qué ¿De quién le vas a tirar duro? Dependiendo Bueno Entonces No nombre No digas nombre Y comenzamos Entramos al chisme Si nos enteramos Podemos tirar ahí El asunto Y agárrense señores Agárrense Porque vamos a Entrar En los archivos secretos Del más allá ¿Ah? Cuéntame Ah de mis amigos Ah Yo creo que por ahí Ya sé por dónde vamos Por casualidad Comienza por Z Guau Es uno de Ay 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 La campana Dice Que la pelea Sé por dónde va Es anchor De un Canal de televisión Conocido En los Estados Unidos Que hace Promtime Hace El mejor horario Narra las noticias ¿Correcto? Correcto Ay 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 Se arma Se arma La cosa Coño estoy hablando contigo Y tremenda puntada Me dio aquí Porque estoy Coñaseado de verdad Aquí detrás del cuello Esto está De madre Oh claro Es que tú ¿Qué crees? Te meten En una lavadora De esa Y te meten Tienes fractura De todo Claro Estás jodido Ahí Claro Eso no es tan No es tan fácil Sí 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 Eso está ahí Sí Sí Dígalo Bueno Ando buscando Lo que no se le perdió ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Comienza por W O por Z? Dime Dime No Comienza con Z Ay No me acuerdo El nombre de Ya no me escribí Ay ¿Cómo se llama? Sinvergüenza ¿Cómo se te ocurre? Ay 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 No no Este es un anchor De un canal De un De un canal Que se llama Tele Comienza por Tele Ajá Por ahí va Por Tele Y tiene Muchos Pero mucha gente El segundo canal Más importante De los Estados Unidos Ay 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 La campana Nos dice Que este hombre Es uno De los Más importantes De ese canal Ay 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 Y tú fuiste Pero tú fuiste Novia de él ¿Qué pasa? ¿Pero qué momento? Ah no Fue ¿Qué fue entonces? Fue que Fue que te estaba enamorando Porque fue una cosa De amor y todo No me digas que no ¿Pero qué te pasa? Esto fue una conversación Normal y corriente Ajá Que no llegó más que de ahí O sea Unbelievable Unbelievable El personaje Me dedicó Un poema Casi que me cuajo la risa Sí No No fíjate Imagínate que hasta Hasta me puso Te ando gustando Y yo no me conté Wow Wow Esto está increíble Este Me dice ¿Cómo quieres tener una relación? Sí Si ni siquiera me contesta Ni me saluda Yo wow Se comió Rubén Darío Se comió Rubén Darío Dios No Vale Vaya Entonces me dice Quiero quedarme con una imagen tan bella Sí Tuya Como la que me presentó mi querido Y gran amiguísimo Espíritu Caranda Ándale Ándale Vamos a hacer una cosa Señores Señoras y señores ¿Le gustaría saber cuál es el chisme? Lo vamos a decir Vamos a decir nombre ¿Te parece que le hagamos nombre? Lo vamos a decir Pero en otro programa Así que Si a usted le gustaría escuchar el próximo programa Acerca de quién es este anchor de noticias De este gran canal Vamos a decir el canal Que comienza por T Y termina en Do Tele Do Tele Después lo vamos a contar Vamos a decir todo Para que usted Se informe Y sepa De quién se trata Señoras y señores Gracias por ser parte De esta gran familia Y pónganse las pilas Porque vamos a contar Todo el día de El próximo programa El próximo programa Vamos a contar todo Y sea usted Parte De lo que hemos denominado Las locuras En 18 morenas Las locuras en 18 morenas Vamos y venimos Entonces Cerramos el programa Y en el otro Usted se entera De todo Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismos Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música Y nos baña De mi Venezuela linda Venezolanismos Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Y expresiones tan hermosa